Muy buenas a todos amigos, bueno amigos, volvemos como no a Warhammer, pero en este caso volvemos al Vermintide Si, volvemos al Vermintide, pero esta vez os traigo una compañía muy especial que es mi amigo y compañero youtuber MarkoriusXXL Muy buenas Mark Hola Jen, ¿qué tal? Y bueno, deciros, vamos a ver, Markorius tiene un canal de Youtube en el que es especialista y únicamente en Warhammer Sabe muchísimo, de hecho estamos grabando porque le puse un comentario en un vídeo que subió del lore de Warhammer Que me gustó muchísimo como se explica, la gente que sea fan de Warhammer y que os queráis enterar de todas las noticias de Warhammer Suscribíos a su canal, sí o sí, lo voy a dejar en la descripción porque es un experto en Warhammer Y he de deciros que voy a grabar con él muchísimas partidas muy épicas en cuanto salga Total War Warhammer Tenemos muchas cosas planeadas, al igual que las tengo planeadas con Hugo, con él también Y tiene un canal, que lo he dicho, sube el lore de Warhammer y vídeos muy chulos Se explica mejor que nadie en lo que viene siendo Warhammer Y tenía muchas ganas de grabar con él y sobre todo presentarlo En este gameplay vamos a jugar el mismo mapa que jugamos en el último, The Fall Este gameplay básicamente, espero que nos salga épico y aguantadme buscando partidas si quieres Vamos a aguantar lo máximo posible Volvemos a jugar con el Witch Hunter, que es el que tenemos Pero en este caso jugamos con la pistola de repetición Así que lo más importante de este gameplay era daros a conocer a Markorius Lo dicho, tenéis su canal en la descripción Y que vamos a grabar contenido juntos, muchísimo, muchísimo contenido Sobre todo del Total Warhammer Pero como el único juego que compartimos los dos, pues es el Verminted Que es lo que viene siendo lo más parecido al Fantasy, ¿no? Que de hecho es el Fantasy, no hay otro juego ahora mismo que podamos jugar juntos Pues qué mejor forma que jugar con este ¿Qué opinas, Mark? Muy buenas Pues sí, menos mal, vaya tostónaco, tío Pues nada, pues estamos aquí en el Verminted, sí señor Warhammer Fantasy, ya sabéis que, bueno, el que vaya a mi canal ya verá que está prácticamente en 90% Warhammer Fantasy Y nada, pues vamos a reventar cabezas de Skaven A reventar, venga, vamos a buscar partida ya Le damos ya, lía, lía el puterío, como siempre digo Empezamos Empezamos, y vamos a ver cuánto aguantamos, chavales Vamos a jugar el mapa de Fall, ya sabéis que es un mapa que estéticamente me gusta mucho Y bueno, menuda presentación he dado, que parecía aquí el rey de... La verdad es que la presentación ha estado cojonuda, cuanto menos, ¿eh? Sí, ha estado muy bien Ya sabéis que soy un youtuber, chavales, que me gusta explicarme Soy muy detallista Y si promociona a alguien, lo promociono bien, ya os lo he dicho Su canal es, básicamente, centrado en Warhammer, sabe muchísimo Y de hecho, seguro que de este mapa nos contará cosas que ni sabemos ¿Tienes algo que contar de este mapa que ni sabemos, Mark? Fijaos, esto es Exclusive Clos, que es una cosa muy extraña de pronunciar, ya lo sé Pues digamos que es una fortaleza, una antigua fortaleza del imperio Y digamos que está situada a la frontera del imperio junto con las montañas del fin del mundo Las veréis por el mapa, ahí están justo enfrente Solas de nieve, ¿no? Sí Y bueno, pues... Es una fortaleza bastante conocida, entre comillas Porque es muy fácil de defender Pocas tropas, son muy... Tienen una bastante ventaja, joder, que no sé hablar Contra hordas y hordas de Skaven en esta ocasión, ¿no? Claro Aunque ahora mismo ya veis que está un poco jodida, ¿no? Lo que viene a ser la fortaleza Sí Bueno, está ya como en ruinas, ¿no? O cosas así Sí, digamos que no está en su mejor momento ahora mismo Está ya un poco... Está ya un poco renta Bueno, las montañas que se referirá a Mark Dale ya si quieres, empieza ya ¿Eh? Sí, sí, dale ya porque si no estamos aquí... Las montañas que se referirá a Mark supongo que son esas de montañas de nieve Que en el último gameplay ya destaque que este mapa estéticamente es muy espectacular Mola muchísimo, es de hecho creo que el mejor Y bueno, chale, vamos a reventar Skamen, salió al puterío Vamos a ver lo que aguantamos Ya sabéis que en este gameplay, quitando que nos salga espectacular, espero que sí Pues era más que nada presentaros a Mark Que mejor forma, pues, que con un gameplay de Warhammer Como no ha salido el Total Warhammer aún Pues que mejor forma, pues, que presentarlo así Mira, por ahí vienen, ¿eh? Atento, Mark Pues el este, por lo este creo que han venido, pero bueno Sí Bueno, Mark está jugando con los enanos ¿Por qué juegas con los enanos siempre, Mark? Eh, pues mira, yo desde el juego de, desde que jugaba el juego de rol, el juego de mesa Que me suele gustar, eh, decir juego de rol, no sé por qué Pero bueno, es juego de mesa Sí Desde los 10 años más o menos Y bueno, pues siempre he jugado con los enanos Y mira, pues se me han quedado en la mente, digamos No me los puedo quitar Son tu facción favorita, por así decirlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí Y vienen por el norte, ¿eh? Por el puente Por el puente, vienen por detrás del puente Perfecto Aquí normalmente, mira, intentad a ver si no hacéis nada vosotros A ver si puedo yo solo O sea, es que esto es acojonante, ¿eh? Fíjate A ver, venga Para fuera Dios, Dios, Dios ¿Cómo estoy masagrando con la metralleta esta? Dios Tú con el escudo ahí lo tienes muy fácil, ¿eh? Ahí está ¿Veis? A tomar por culo A tomar por culo todas A ver cuántas oleadas aguantamos Estamos jugando con dos bots Hostia, con dos bots, ¿eh? Estamos jodidos A ver si entra alguien ¿Sabes? Sube de nivel, ¿eh, cabrón? ¿Eh? Sube de nivel Ah, ¿sí? Ni me he dado cuenta 21 Oh, ya ves tú 21, vaya Por cierto, yo también, 28 Aquí cuesta, de hecho, subir bastante de nivel, ¿eh? Este juego me he dado cuenta Que no es fácil Lo jodido de este juego Es que la idea es muy buena Sí Pero lo que es la progresión En el mismo juego Es bastante lenta, ¿eh? Bastante lenta y mala, ¿eh? Bastante lenta y mala No he jugado un juego En el cual la progresión Sea tan lenta como en este Es que es acojonante Sí, eso sí que es verdad De hecho, ¿cuál era la empresa de este juego? Que no me acuerdo Watshark Watshark La idea La jugabilidad De hecho, el combate está muy bien Pero no tiene profundidad O sea, le pasa un poquito Para que entendáis Para comparar Un poquito a los Star Wars Battlefront Que estéticamente Gráficos Y lo que viene siendo el combate Está muy logrado Está muy bien Pero que luego no hay profundidad Apenas hay personajes Apenas hay razas Apenas hay armas Como dice muy bien dicho Y Mark ha dicho Que básicamente La progresión es muy lenta Y yo creo que la compañía Por así decirlo Ha dejado un poquito de lado al juego Y me sorprende Porque este juego La verdad Es que ha vendido muchísimo De hecho, el primer día Sacaron las revistas de videojuegos Tanto a 3D Juegos, etc Que el primer día Que salió el juego Fue un éxito de ventas Y a mí me extrañaba muchísimo Que una clase de juegos como esta Vendiese tanto Y digo, bueno Si ha sido un éxito de ventas Mejor porque así La compañía saca más cosas del juego Pero como dice Mark Pues no Se ve que no Se ve que Pues no sé lo que pasa ¿Tú qué opinas de eso? A ver De tanto en tanto Sí que hacen alguna cosilla Pero la verdad Es que estaría bastante mejor Si se centraran un poco más En el desarrollo del juego ¿No? Sí La verdad que sí Que pusieran más facciones Que pusieran más mapas Más modos de juego Porque al final Ya te hartas de reventar cabezas ¿No? No sé Sí, sí que es verdad Originales Sí De hecho Si te das cuenta Todas las misiones son Coge un barril y ponlo aquí Ahí está Es que es prácticamente siempre lo mismo Yo he llegado a un momento Que me sé prácticamente todas De memoria prácticamente Joder Si que has jugado cabrón Pues sí Es que es acojonante O sea Ya te digo que no sé Cuántas horas llevo Pero No sé Os podéis imaginar ¿Cuántas llevabas tú? Hombre Yo llevo Siendo nivel 21 Creo que 30 y pico Casi 40 Tú llevarás 50 y pico 60 Yo creo Más o menos No lo tengo muy claro Pero bueno O incluso más Ya veis que Bueno pues nivel 28 Tengo una o dos armas exóticas Y las he tenido que conseguir Por mis medios O sea no me han tocado nunca En los dados Esa es otra ¿Veis? Que todo depende O sea ya podéis hacer La partida de vuestra vida Que todo dependerá De lo que os salga después En los dados ¿Sabes? Eso es verdad Eso es verdad O sea es un juego Como dice Mark Es un juego muy aleatorio ¿No? Te refieres a eso Sí o sea Tú puedes conseguir Crimonios Y los dados Que te dan por ahí Por el mapa Sí Pero o sea Puedes tener todo Si lo he hecho Lo digo por experiencia Sí Puedes tenerlo todo Y después que no te toque Absolutamente nada ¿No? Pero bueno Claro Eso es algo Eso es como dice Mark Que a lo mejor estás jugando Pues hoy te echas 5 horas de juego Para conseguirle una espada A tu enano Por ejemplo O a un martillo No una espada El enano puede llevar espada Un martillo Y no te toca un martillo Del enano Es lo que quieres decir ¿No? O sea es otra vez Y a lo mejor te toca O sea ya sería mortal Que te tocará una exótica Para otro personaje Que no suelas utilizar ¿No? Ya sería la opción Sería eso Ya sería la repolla Ya Sería la repolla Así que nada chavales Estamos de momento Reventando con Mark Aquí en el mapa de Fall Volvemos a jugar El mismo mapa Y de hecho con la misma clase Ya sabéis que el Witch Hunter Me gusta mucho Pero estamos jugando Con la pistola de repetición Creo que lo he dicho antes Y bueno La verdad de momento Estamos aguantando bien Estamos jugando con Dos bots Y de hecho se nota Porque hay uno cayéndose Mira que malo es Vaya tela ¿En serio? Hay uno colgando ya Sí hay uno colgándose Y el otro Fíjate la que está liando ahí Que se la ha subido Un escamen en la cabeza Tío Van a reventar un momento Vaya tela Bueno Mark es bastante bueno Con el enano Como estáis viendo Está reventando bastante Pero mirad Mirad Mira el bot Se ha quedado bug ¿En serio? Mira, míralo ¿Ves? Se ha quedado ahí parado ¿Lo ves? ¡Lol! Mira Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí sin moverse Tío No sé cómo lo hago Pero en mis gameplays Siempre hay algo bug Tío En los gameplays Mira Encima no se puede revivir a este Ahora sí O no No preguntes Cómo coges la revivido Pues Ni idea Esto Esto de las monedas Que cogemos Mark ¿Tú sabes para qué sirven? Las insignias Creo Que dan boost O Digamos que dan más experiencia De lo normal Cuando finaliza O cuando nos revientan Vamos Cuando llega el momento Cuando finalice Lo que es la partida Sí Pues las insignias Lo que hacen es Pues boostear un poco más de experiencia Ah pues mira Eso yo no lo sabía Esa es buena curiosidad Vale Bueno Vienen por detrás Ojo por detrás ¿Vale? Estamos aguantando bien Tened en cuenta Que estamos jugando con dos bots Ya os he dicho Que bueno Que este gameplay Pues bueno Quitando que yo Me lo estoy pasando muy bien Y estamos reventando muchísimo Estamos jugando con dos bots O sea los bots No es que sean inútiles Porque hay que reconocer Que los bots en este juego No son buenos Pero tampoco es que sean inútiles Como en el Call of Duty Por ejemplo Pero aquí pues Nos estamos defendiendo Como podemos La verdad es Es que Mark Que se ha cogido el enano Hace mucho Porque está ahí en la puerta Reventando a lo Gimli ¿No? A lo Gimli en el abismo de Hell Sí A lo Gimli Me recuerda ¿Te acuerdas la escena Que está Gimli y Aragorn ahí Aguantando en la puerta A todos los Urujai? Sí Que le dice Empújame Esa Como te mola empujar ¿Eh cabrón? Vale Ojo Se está uniendo un Giri Se está uniendo un Giri Ahí lo pone Iyoru Join in the game Vamos a ver si se une El Iyoru este Es japonés seguro Y es nivel 200 Ya verás Sí Nivel 340 ¿Sabes? ¿Te imaginas? Hay gente así ¿Eh? Alguien que sea nivel 340 Tío O ha hecho hack ¿Sabes? O es un hacker de mierda O el tío vive en el juego O sea, es acojonante Sí, sí, sí No creo que haya alguien a ese nivel ¿Eh? ¿Tú el máximo nivel que has visto? ¿Cuál es? Yo vi una vez uno a 140 o 150 Creo Coño Bueno chavales Que se me ha olvidado mencionarlo En el canal de Mark De Markurius XXL Pues también hay un gameplay conmigo Que él me promociona también Y ahí veis una partida Que la partida está guapísima O sea, la partida está muy guapa Verla si podéis Y jugamos con un nivel 144 creo ¿No? Sí No sé No me acuerdo Pero es tú Era un nivel muy alto De hecho te lo digo Mira este ¿Qué nivel es? Ah, sí, sí Sí, sí La bruja La bruja Que reventaba ¿Te acuerdas? Sí, sí, de verdad Exacto Jugamos con una bruja Que es nivel alta Y la verdad es que la bruja En el gameplay revienta O sea Estuvimos Bueno, hemos tenido una suerte tremenda Sí Mucha de hecho Mucha de hecho En este juego Quieras o no Hay que tener un porcentaje de suerte Pues sí La verdad es que sí Y la verdad es que Es curioso ¿No? Pero la verdad es que se basa bastante En la suerte que tenga cada uno Sí Eso es muy importante Como dice Mark Hay que tener este juego bastante suerte Madre mía, madre mía Para atrás, para atrás Que nos revientan Mira, se ha unido Un nivel 48 Ojo Se ha unido Un nivel 48 Así que bueno Dentro que cabe Pues seguimos estando jodidos Porque tenemos un bot Pero no estamos tan mal Vale, madre mía Menuda carnicería De carnes Que ven ahí aquí Hombre Está volviendo aquí Que alimenta Aquí tiene que oler A rico rico, eh Ojo que han pillado Hostia Que le ha palmado, eh Le ha palmado un bot Bueno, no pasa nada No pasa nada Luego Espérate No puedo animarlo Muerte, hijo de puta Vale, muerto Perfecto Vale, para atrás Mierda Para atrás Oigo Oigo una rappling gun, eh Sí No, hostia, hostia Me ha reventado Cuidado, eh Cuidado ¿La han matado? Sí De lujo, tío De lujo Cuidado que viene por aquí La madre del cordero Viene por aquí Mucha tropa, eh Yo me quedo en la parte derecha Y aquí no pasa nadie, eh Yo estoy aquí reventando Con la pistola de repetición Hostia Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, voy, voy Voy por el puente, tío Eso Y el sicario Cuidado que está el sicario Cuidado Buena, buena Dios mío Te estoy viendo Me mata, eh Muerto No No, me queda un toque, tío Me he quedado a un toque Madre mía El sicario es un porculero Se ha caído, se ha caído Se ha caído al río Hostia, aquí hay otro, eh Se ha caído al río ¿Dónde? ¿Dónde hay otro? Aquí Vale, ya está Perfecto Bueno, chavales Wave 4 completada Así que vamos de momento Bastante bien Y bueno Vamos para allí Para el drop Y me queda un toque de vida El giri que se ha unido También le queda poca Mark está a mitad Y el bot está jodido Así que estamos Generalmente ¿Cómo estamos, Mark? Dilo Estamos jodidos Exacto Estamos muy jodidos Vale, a ver aquí ¿Qué hay? Aquí hay munición Hemos salido peores, eh Hemos salido bastante peor Sí, hemos salido de peores Hostia, otra mierda estas, tío Qué pesado De verdad ¡Eh! Me han matado, tío Me ha pillado este Me ha pillado este también Nada Quedas tú y el giri Y no creo que aguanté los dos solos Desde aquí Vamos Hostia, nada Reanímame Vale Vale, perfecto Para arriba, para arriba Seguimos de aquí Bueno, Mark ¿Quieres comentar algo del Total Warhammer? Aparte que te encanta Por supuesto Y lo esperas mucho Pues nada Yo creo que es el juego predilecto del canal De hecho Y de mi persona, ¿no? Prácticamente Porque soy un amante de Warhammer Desde los 10 años De hecho Desde que juego el juego de mesa Sí Y nada Y nada, para mí es perfecto Total War Además ya soy Bueno, no sé si experto Pero digamos que tengo todos los Total War Siempre he jugado a los Total War Me encantan los juegos de estrategia Sí Y la verdad es que Bueno, pues es idóneo para mí Desde luego O sea, lo esperan muchísimo, ¿no? Muchísimo Y de hecho me acaban de reventar Fíjate si los pistola Ya, ya, espérate Estoy aquí intentando aguantar como pueda Fíjate si lo esperaba Que me han petado la cabeza Tranquilo, tranquilo Espérate Estoy recargando Madre mía Vale, estoy aquí intentando Espérate Yo estoy aquí de lejos Con la pistola de repetición Yo casi te diría Que ni te la juegues, ¿eh? Porque hay mucha peña No, no, tranquilo, tranquilo Estoy con la pistola de repetición Vale, lo que pasa Me estoy quedando sin balas Y eso no es bueno en mi clase Madre mía Como reviente esta pistola de repetición Vale, venga, vamos Hostia, tres muertos Y me he quedado ¡No! Muertos todos Se han petado A la mierda A la puta mierda Hemos aguantado nueve minutos Y... Oleadas cuatro Bueno, deciros que hemos estado Todo el rato jugando con dos boss Pero bueno ¿Quieres decir algo, Mark? ¿Comentar algo? Pues nada La verdad es que la partida Dentro que cabe Hemos empezado bastante bien Aunque teníamos Lo que has dicho Dos bots Pero bueno Digamos que no se puede hacer Mucho más, ¿no? No, la verdad es que no Además este tipo de Este tipo de modo de juego Es tremendo O sea, aquí Lo bueno sería jugar con tres O sea, los cuatro Cuatro amigos, digamos Efectivamente Skype o lo que sea Y bueno, pues Ahí sí que intentaremos Llegar más lejos No ha podido ser Pero bueno, chavales Lo que os he dicho A principio del vídeo Este vídeo iba centrado A promocionar Por supuesto a mi compañero MarkoriusXXL A que lo conocieseis En un primer gameplay Y qué mejor Pues que conocerlo En un gameplay de Warhammer Aunque ya hemos hablado Que más juegos Que tengamos en común ¿Vale? De momento no Más adelante Van a salir muchos juegos Pues grabarlos juntos Tanto para su canal Como para el mío Pero lógicamente En cuando salga el Total War Warhammer Pues subirá mucho contenido A su canal Juntos Y a mi canal también Grabaremos seguro Batallas y guerras Muy épicas Campaña también Yo creo que más batallas Y de hecho Él se cogerá a los enanos Y yo al imperio Así que lo dicho Mederos en su canal Que es un experto en Warhammer Es el mejor que nadie Para guiaros Yo ya sabéis Que no soy un experto en Warhammer Pero me encanta Me encanta Ese estilo Y soy bastante fan En lo que viene siendo Todo ese rollo Y bueno ¿Quieres comentar algo más? ¿Decir algo de tu canal? Te doy total libertad Pues nada más chicos La verdad es que Te explica bastante bien Cabroncete tío A ver Digamos que Pues sí Subir mucho Warhammer En los dos En ambos canales La verdad Y bueno Pues vamos a hacer bastantes Colaboraciones más Futuramente digamos Por supuesto Y sobre todo Lo bueno de Warhammer Es que Este lanzamiento De este nuevo juego Pues va a relanzar Lo que viene a ser La franquicia Tanto para los que ya la conocían Como para los que no O los que tenían un poco Conocimientos un poco por encima Digamos Pues Exacto Lo van a poder disfrutar Como campeones Y gente como tú Que sabe el lore Warhammer A jugar al tablero Pues es la mejor noticia Que pueda salir de De videojuegos Sí ¿No? Así que lo he dicho chavales Dejadme vuestros comentarios Preguntas si queréis incluso Cualquier cosa que queréis comentar Dejadme like Por supuesto Para saber que os ha gustado Y volveremos con Mark Supongo que antes de que salga Total Warhammer También planearemos algún video juntos Así que nada Nos vemos en la próxima Dejadme like y comentarios Y como siempre digo Al día al día al puterío Y un abrazo a todos chavales Hasta la próxima Hasta luego